Carola contra Spurs, Ariane Pris 5, es que este combate Estos dos combates fueron los dos mejores O sea Estos dos combates fueron los dos mejores Jägger contra Bustamante fue la p*** Lolito contra, es que el problema es que Estos dos combates no terminaron Porque, bueno, ya llegaremos a ellos Ya llegaremos a ellos, vamos a ir Uno por uno, viéndolos Porque han sido la p*** ¿Vale? Y vamos a empezar Con el primero de ellos Que es Carola contra Spurs Un combate Que ha sido el primero De todos los combates y que Yo creo que Ha sido bastante igualado En términos generales Creo que ha estado bastante igualado Pero Los dos se entraron con mucho Respeto, esta es la impresión Que me dio, yo no lo he visto aquí, ¿vale? Yo no lo he visto aquí, lo he visto en directo ahí atrás Yo estaba ahí atrás, o ahí o en el otro lado No sé exactamente dónde, pero yo Lo vi en directo Y todos los vi en directo Pero quiero decir, lo vi ahí pegado No lo vi en las cámaras Se tuvieron mucho respeto Demasiado respeto Se tenían como miedo A que uno le metiese un keio al otro Se tenía mucho respeto Se tenía mucho respeto Mucho, mucho respeto Y eso hizo que Hubo un contraste muy, muy fuerte El combate no fue malo Fue un combate que estuvo bien El problema es que El combate siguiente fue Todo lo contrario Y es lo que le divierte a la gente Que son hostias como panes Que hay un muy buen meme Que me pasaron por ahí Que es literalmente esto Mirad Los pibes Carola y Spurs Esquivo, esquivo Toque y pa' atrás Ari para Zetamor Literalmente fue esto Lo que pasó El problema que tuvieron Carola y Spurs Es que hicieron un combate Muy técnico De mucho Con mucho respeto Se respetaron mucho Y intentaron hacer puntos Y intentar jugar limpio Y luego fueron Ari para Zetamor Que también Mejoraron una barbaridad A nivel técnico Pero Jugaron mucho más bruto Jugaron a pegarse Con menos cobertura Con menos tal Y más a pegarse de hostias Entonces claro ¿Qué es lo que divierte Y lo que Aumenta el nivel de la jauría? Las hostias La gente a lo que iba Era a las hostias No vienen Aquí ¿Tú te crees que toda la gente Que está aquí Viene a Viene después de ver Los últimos tres combates De Canelo? No Vienen aquí Porque se van a pegar Diez youtubers Que todos conocemos Y por el morbo Y por los golpes Por las hostias ¿Entendéis? Por eso van Entonces pues Es distinto El 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 Es que es un poco esto ¿No? Carola contra Spurs Y Ari contra Paracetamor Que realmente Carola contra Spurs Lo hicieron muy bien Tío Fue un combate Muy técnico No es No es una falta de respeto Jugaron a hacer puntos Jugaron limpio Jugaron muy bien Tío No es Faltando de respeto Pero claro Luego va Ari Y Paracetamor A pegarse De hostias Porque se pegaron de hostias Ari Paracetamor Se pegaron de hostias Y claro Hostia Es un contraste gigante ¿Sabes? Es como ver un combate De grappling Contra un combate de striking Tío En MMA O sea Son dos combates Uno es bueno Y el otro malo No Son combates distintos El combate de Paracetamor Y el combate de Carola Y Spurs Y Paracetamor Y Ari Simplemente fueron muy distintos Y claro Uno es más espectacular Que el otro Sobre todo para gente Que no sabe mucho De tal Porque hay mucha gente Que dirá Joder El combate de Spurs Y Carola Vaya mierda de combate No fue una mierda Fue un buen combate Combate muy técnico Los dos se dejaron los huevos Y intentaron hacerlo Muy bien Y ahora lo vamos a ver O sea Fue un combate muy técnico Con muy buenos movimientos De jab De control de piernas O sea Lo hicieron muy bien Tío Lo que pasa es que Claro Luego ves a Ari Y a Paracetamor Metiéndose puñetazos Literal Pum pum Se arrinconan Vuelve a otra O sea Fue Claro Es que es distinto O sea Parecía una pelea En un riño Y una pelea en la calle Esa es la diferencia ¿Entendéis? O sea Fue un combate muy distinto Los dos buenos Los dos buenos Pero claro Obviamente el de Ari Paracetamor Fue espectacular Fue el mejor de la noche Junto con el de Momo y Virus Fueron los dos El top 1 No le puedo dar el combate A ninguno de los dos Porque fueron buenísimos Los dos Fueron buenísimos Los dos No Para mi no hay uno mejor Los dos fueron los mejores O sea El de Ari Paracetamor Y el de Momo y Virus Fueron buenísimos 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 Vale Vamos a meternos Directamente en el combate ¿Vale? A ver un poquito La presentación Y el combate Ahí está En la esquina roja Entrenado por Sandor Martín Y Cristóbal Lorente Martí Miras Espursito 25 años Andorrano viviendo En España Una cosa nunca vista La verdad Manda huevos Y ahí está La fecha técnica Jaime Ugarte Para este Mismo alcance Misma edad Bueno Por muchísima igualdad Como estamos viendo Un poquito más de peso Para Espursito Los dos son diestros El alcance Que es muy importante En el boxeo Bueno La edad evidentemente Los dos En una edad óptima Para la práctica De este deporte Y bueno Vamos a ver Porque yo creo Que según los números La pelea Tiene que ser Muy muy igualada Madre mía Cómo está Y lo fue Cómo está la gente Aquí todos gritando Le saca un poquito De peso Spurs Saca tres kilitos Que es Una diferencia considerable Pero Ambos se han preparado Y ambos tienen Un valor enorme Para subirse hoy al ring Pero son parecidos Saca un poquito De altura A Carola Tal Va a empezar El primer combate De la velada Del año 2 Reven ¿Qué esperas De este primer combate? De acuerdo Atentos a mis indicaciones Vamos a escucharles Stop Paráis de golpear Box Yo os permito continuar No quiero golpes Detrás de la cabeza No quiero golpes Por debajo De la pintura Y sobre todo Atendiendo a mis indicaciones Me dais un boxeo Limpio y bonito De acuerdo Venga Suerte Vamos a hacerlo bien Ya tuvieron ayer Retrasado Para pensarte Eso no era un puto caldero La puta La puta que me parió Estaba todo el mundo A tope Yo estaba chillando Mira como tengo la voz Hijo de puta Yo estaba allí chillando Como un perro Cabrón Estábamos allí Todo el mundo Motivadísimo ¿Qué coño estás diciendo? Cállate la puta boca Coño Fue increíble el evento Y había un ruido Tremendo Cada vez que alguien Daba un golpe Se caía el estadio Tío ¿Qué coño estás diciendo? Eso nada Vamos O sea Fue la polla El evento fue la polla Desde dentro La polla Y me alegro de que Aquí también se vea así Porque Mirad como se oye a la jauría Joder O sea Fue brutal Tío Se refieren a cuando salían Los artistas Yo los artistas A ver Yo es que estaba abajo No sé como se halla arriba Pero abajo Estábamos a tope también A ver Yo en algún momento También estaba cansado Entendéis que en el tercer artista Yo llevaba ya de pie Tres horas Soy una puta foca Estábamos a 40 grados Allí dentro Y hombre Tampoco voy a estar votando Todo el rato ¿Vale? Pero Joder Yo creo que lo dimos todo Todo el mundo Yo creo Pero bueno Síllame en la concha ¡Silvia! ¡Guarra! Dios Vamos a empezar Este primer combate Spursito contra Karol A tres asaltos A tres minutos Y empezará Uno de los combates Más esperados de la noche Porque además Este es el momento En el que está todo el mundo esperando La tensión acumulada Los golpes en frío Hay que tener mucho cuidado Con esos cruces Vamos a ver Cómo asimila ¡Qué guapo, tío! Segundos suelen ser Un poco de toma de contacto Van a estar mirándose Tanteándose Estamos viéndoles Creo que van a ser muy rápidos Ambos son muy deportistas ¡Ojo! Que empezamos Tengo que decir Que yo aquí Yo aquí ya me levanté Estaba todo el mundo sentado Y dije yo Una puta polla Me voy ya directamente Para adentro Y ya cogí Me levanté Yo fui uno de los primeros En levantarme Y ya me pegué a la puta Me pegué al puto ring Y ya empezó a venir gente Y ya nos empezamos a petar Y ya todo el mundo pegado al río Con un inicio bastante lento Los dos boxeadores Se quieren medir Supongo Jaime Que están midiendo las fuerzas En estos primeros segundos del combate Eso es Siempre Hay que empezar de esta manera Se llaman Minutos de tanteo Hay que ver un poco Cómo estás Cómo te encuentras Cuáles son tus sensaciones Romper a sudar Bien, bien Intentan los dos Como vemos Al ser diestros Intentan Uno, dos Uno, dos Lanzar Lo que es el jab de izquierda El recto de izquierda Y buscando luego Doblar con la derecha La guardia de los dos Salta Y ha comenzado con buen ritmo Este primer round Carola de casco blanco Spursito Casco rojo Para el que lo esté viendo Desde casa De momento Reven Primero Bueno, la iniciativa Llevando la más Carola ¿No ves? Se respetan muchísimo Esa es la diferencia Que estos dos Se respetan muchísimo Todo el combate Todo el combate Se respetan más Viendo a qué distancia Tiene a Spursito Buscándole uno Dos Ah, tenía contadores Rau Y todo Muy bien Muy bien Ojo que Saniba Spursito con el crochet Está el ambiente Ibai ¿Cómo está el ambiente En Barcelona? Se escucha de todo La verdad Por nuestros cacos A la misma La primera de Carola También Jaime Parece que está dominando El primer asalto La parte que le ha metido Un poquito más de presión Tiene más determinación ¡Guel! Ahora contesta Es un primer round Con alternativas Y Salvador De momento Sin parar el combate Que ayer nos dijo Jaime Que si no lo paraba Era buena señal Era que estaba siendo Un buen combate Efectivamente Es que hay igualdad Que es la clave ¡Hostias! Esto es lo que no había El año pasado, Reven Esto es lo que no había El año pasado, Reven De momento Muy igualado Muy técnico Bien, Spursito Con la ventaja El público Qué barbaridad Joder El intercambio Reven Spursito Escuchó su nombre Y ha ido con todo ¡Qué bien se ve, tío! Se ve que flipas, colega Manteniendo la distancia Muchos jabs de izquierdas Uno, dos Manteniendo la distancia Escurcito La ha intentado acortar Y el público También anima a Carola 50-50 ¡Qué gran público Tenemos hoy aquí en Badalona! Se ve gof, cabrón En un primer asalto Jaime Y como ayuda el público, eh Qué diferencia, cabrón Podríamos decir que casi es el público Hostia, tío Absolutamente volcado Tanto con Carola Como con Spursito Eso es lo que nos gusta Jaime Que puedan animar A los dos boxeadores En este primer asalto Casi más de contacto Que otra cosa Donde Spursito De vez en cuando Reven Tiene arreones ofensivos Menudo crochet Está intentando meter Spursito ¡Uy! ¡Qué bien! Se han comido dos Carola Jaime parece, ¿no? Menudo nivel Le están mostrando Son unos momentos Claves ahora Tiempo Se saludan Deportivamente Spursito Muy bien, eh Es distinto Es un combate distinto Lo hicieron bien Los cámaras están a tope Moviéndose Grabando Muy bien, tío Qué guapa la entrada de Carola, eh Gof, cabrón King of the North Sí, no, no Muy bien Porque hay que tener en cuenta Que ahí tienen que estar Muy, muy nerviosos Es el momento En el que han roto a sudar Los dos han llegado Con buenas manos Y la pelea está Como decías un poco Y va y como igualada El árbitro no tiene prácticamente Que intervenir Están haciendo Acciones deportivas Dentro de sus posibilidades Este primer round Probablemente haya sido Empate, ¿no? O sea, se han dado bien Los dos Obviamente Pero tienen que estar De verdad Dominando ahora Igual hasta Igual hasta Carola El primero, ¿no? ¿O no? Dominando ahora Es que Spurs también Le dio duro, eh Los dos se dieron duro Yo creo Los dos se dieron duro ¿Fue 3-0? Sí ¿Dónde han dicho Que fuese 3-0? ¿Dónde han dicho Que ganase 3-0? Pero lo han dicho Oficialmente Ah, no, no Pero que la decisión Fuese unánime No quiere decir Que hayan ganado Los 3 combates, chicos Eso no funciona así O sea Cuando una decisión Es unánime Quiere decir Que los 3 jueces Contando puntos Han dicho que Eh Gana un competidor Gana un competidor Eso es lo que significa Que la decisión Sea unánime O que sea Split decision Split decision Es que Dos voten a uno Y otro vote a otro Pero eso no quiere decir Que las 3 rondas Las haya ganado uno Eso quiere decir Que ha ganado en puntos Según los 3 árbitros Uno Se entiende Lo que quiero decir Pero 3-0 Por los jueces Quiere decir Que son 3 jueces Contra 0 jueces ¿No? O lo estaban juzgando Por rounds No creo que No se juzga por rounds Se juzga por puntos O sea Eso no Claro Pudo ser 2-1 O sea Este puede haberlo ganado Carola Yo no sé si ganó Este primer round Sus sensaciones Pero metió unas cuantas Spurs también O sea Este ha sido Probablemente empate Este round Probablemente O sea Ha sido un buen round De los dos Pero mira Le ha metido varias buenas Spurs Yo creo que ha sido Muy cercano al empate Hay que decir algo Qué pedazo De realización Y de producción Parece una velada De verdad Increíble Increíble Pegó más firme Spurs ¿Tú crees? Me está gustando mucho Cómo están manteniendo La distancia Spurs hizo un muy buen combate Hicieron los dos Un buen combate Segundo asalto Segundo asalto Segundo asalto de esta velada Del año dos Spursito Que ahí veíamos Cómo había conectado Reven un par de golpes En la cara de Carola Que quizás se está reservando Un poco de energía Esto está estando Muy igualado La gente ha apostado mucho Por Carola Pero ahora mismo Escuchamos a Sándor Darle indicaciones A Spursito Le pide Que le dé el jab Y Jaime Es que el jab Es el reto de izquierda Es el golpe con la izquierda Y el pasito atrás Con eso se puede ganar Un campeonato del mundo Son momentos Como decimos A ver quién de los dos Se decide a romper Un poco las hostilidades Pero creo Que están los dos Un poco haciendo Más o menos El mismo combate Con precaución Con prevención Como tiene que ser Ahí vemos a los jueces Por cierto Que son los que Van a dictaminar La victoria En el día de hoy Creo que el tiempo ¡Oh! ¡Ay! Se enzarzaban Queda un poquito menos de tiempo No sé si estamos bien Con ese 2'20 Quizá queda un poco menos Pero Reven Salvador El árbitro No está parando nada La pelea Y ahí dijo Si no paró Es porque lo estáis haciendo muy bien Exacto Dijo Como vea un combate desigualado Un combate que está totalmente decantado Que está siendo una sangría Lo voy a parar Les está dejando seguir todo el rato El combate está muy igualado Se están midiendo Se están mirando Va Spursito a buscar un poco la pelea Un ambiente brutal Reven prácticamente Ni te escucho Con todo lo que estamos escuchando ¡Venga! Un conectado Buena, buena, buena Buena, buena El game Spursito Que cada vez se ve más confiante Aunque se queja un poquito Del golpe atrás De ese golpe Golpe atrás Que no se puede No se puede No, es el rabbit punch El golpe de conejo Que está terminantemente prohibido Es un golpe que Que te desestabiliza Sin ser un golpe claro No es un golpe frontal Quizá se están olvidando Por ponerles una De tirar golpes al cuerpo La gente que anima a Carola Ya esto Esto se lo dije yo A los colegas Impresionante Que se pegaron muy poco En el cuerpo Muy poco Iban solo a la cara Solo a la cara Solo solo a la cara Muy seria Muy no Eso es No quieren cometer errores Y eso está bien Solo que va a haber un momento Ahí está Carola Con ese ataque No le mete ninguna abajo Solo arriba Arriba Y yo creo que Ese tipo de acciones Puede que al final Decanten un poquito La balanza Por el que hace esas acciones Y veo Le ha vuelto a dar Reven ¿Cómo ves a Carola A nivel de cardio? A Carola le veo más cansado Que a Spursito Ahora mismo A Spursito Lo estoy viendo muy bien Con el jab de izquierda Le está acertando Todo el rato Le consigue dar Y recordemos que eso A la hora de puntuar Reven puede ser clave Para los jueces Porque está conectando Mucho con la cara De Carola La efectividad Es muy importante Un detalle técnico Un detalle técnico Les falta un poquito Lo que se llama Entrar en la distancia Están un poquito Lejos Y ahora Es cuando Cuando se tocan una vez Se separan Entonces Ahí hay El que logra impactar Si es capaz De darse un pasito Al frente Puede tener mucho ganado Se respetaron mucho No es que queramos restar 15 segundos De cada round Lo después Fue directo de izquierda Todo el rato Y no funcionó Metió muchísimos Muchos japs De izquierda Mucho Y le salía bien Mira estos Le metía muchos Muchos Claro Es un asalto Tremendamente parejo Quizás Muy parejo Otra vez El segundo round Bastante parejo Bastante parejo El segundo round ¿Sabéis lo que creo yo? Yo creo que Yo Carola parecía un poco cansado Pero no creo que lo estuviese tanto Porque yo creo que Carola tiene buen físico Spursito también Yo creo que No sé Es la impresión que me da No lo sé Eso tendríais que preguntarle a Carola Pero creo que Ambos estaban intentando dosificar mucho E intentar aguantar mucho Para estar bien a tope los tres rounds Y sobre todo Por el miedo al KO Es que Yo me imagino que Cuando te subes Tienes que tener mucho miedo A estar muy cansado Porque sabes lo que es el cansancio Y sabes que el cansancio Te baja los brazos Y cuando bajan los brazos Te pueden meter un KO O te pueden meter un TKO Y no quieres Hacer el ridículo Y que te hagan un TKO La gente te dirá que no Pero tienes miedo al ridículo Y que te metan un TKO Te hunde A nivel mental No es un ridículo realmente Pero es lo que tú te imaginas Siendo una persona competitiva Porque realmente Que te metan un KO No es un ridículo Has salido Has luchado Y le has dado todo Y bueno Pues te han metido un KO Es lo que hay Pero Ese miedo De la persona competitiva Y de una persona que se quiere Y tal Y que Siempre cuesta Administrar Y digerir las derrotas Entonces tienes miedo A quedarte sin energía Porque si estás sin energía Te pueden tumbar Si tienes mucha energía Es difícil que te tumben Pero si tienes poca energía Te pueden tumbar Entonces Tienes más miedo Yo creo que también Eso ha sido un poco Y siendo el primer combate Yo entiendo Que se hayan respetado tanto Carola le tenía mucho miedo Al cardio Por eso se odesificó Es normal que le haya tenido Miedo al cardio Porque sabe que Spursito Tiene probablemente Más cardio que él Aunque haya entrenado Spursito es deportista Carola no Punto No puedes pretender Tener el cardio De una persona que hace deporte Con regularidad Porque eso es Años De entrenamiento Años Y Y Carola fuma Como un carretero Joder Y se dedica A hacer streams Tiene una muy buena Suerte genética Pero Eso no te da cardio El cardio Se trabaja con el tiempo Y es difícil tenerlo Y estamina Que no es lo mismo Que el cardio Una cosa es el cardio Y otra cosa es Tu cardio Después de recibir Un puñetazo en la cara Que ahí el cardio Ya Te meten un buen puñetazo En el costado Y Uff La respiración Se te va a pique Cualquiera que haya recibido Un puñetazo Lo sabe Y no es fácil Por eso digo que Ellos tenían miedo Y es normal que tengan miedo Yo también lo tendría Joder Es que es normal Tienes miedo al cardio Tienes miedo a perder la estamina Y que te tumben Y que te quedes tirado en el puto suelo Delante de 3 millones de personas Es que No es una broma tío Son unos guerreros Son unos putos guerreros Y es difícil Tremendamente parejo Quizás Carola ha habido un momento Como ahora Pero aunque no ha llegado Con absoluta claridad Ahí también se queja Pero yo creo que también A veces los cascos Ahí, ahí Es así Ahí se ha quejado Espursito ¿Verdad? Sí Pero porque ese golpe Es antirreglamentario Lo explicaba ya El Salvador Que no pueden ir a la zona No, no, no A la parte trasera de la cabeza Este momento ha sido muy intenso Carola lo ha puesto Contra las cuerdas Pero rápidamente Espursito Con un buen paso lateral Ha conseguido salir Carola Le estoy viendo Con muchas ganas de sangre Segundos Buena Reven Tener cardio Tener aire Carola Para ir a por Espursito En el tercer asalto Y llega el momento De la verdad Aquí se acaba el combate Seis minutos de boxeo Que ahora serán nueve Carola Está viendo en Espursito Un buen rival Reven Un rival muy digno Un fuerte aplauso Para el tercer Y último asalto No tengo ni idea De quién está ganando Lo estoy viendo Muy igualado Me encanta Como siempre En el noble arte Del pugilismo Último asalto Abrazo De los dos deportistas Que están compitiendo Pero con nobleza A ver quién El que pueda ganar este round Es posible que se pueda llevar el combate Ahora la gente va con Espursito De momento a Jaime Muy buen ambiente Mucha deportividad también Entre los dos boxeadores Que ya llegan A los últimos tres minutos Espectacular Han entrenado durante Messe Reven Para estos últimos minutos Vamos a ver Quien se lleve este asalto Va a ser el ganador del combate Porque hasta ahora Han estado muy igualados Vemos aquí Se buscan Va a llegar Está intentando Espursito Pasar un poco Esa línea Pero le está costando Le está costando mucho Tiene en Jaime mucha distancia Y luego Carola Le pone Se dice que le pone El jab de izquierda Y lo frena Y por ahí Puede cimentarse El triunfo De Carola Vamos a ver Dos minutos Reven ¿Crees que Carola debe ir al ataque? Tío, de momento Lo ves bien para este tercer asalto Creo Tiene que recibir a Espursito Y una vez Espursito entre Es el momento de contraatacarle Están manteniendo muy bien la distancia Espursito le entra con el jab Ahí lo está buscando Le está intentando dar con el crochet Reven Espursito Y esta es una de las características fundamentales Le falta un poquito la combinación Tira golpes aislados También Carola Pero Carola está tirando un poquito más Que Espursito Aunque insisto Se le ve Jaime Muy cansado a Carola Sí, se le ve cansado Se le veía a Carola Muy cansado La gente anima a Espursito Que también está cansado Creo que Carola miraba el tiempo Dura izquierda ahora Se ha seguido conectar Bueno, repite Le está mirando muy bien El jab de izquierdas Espursito Le está metiendo muchos El jab de izquierdas Casi repite Con un tercero menos efectivo Ahora Sí, esos son puntos Pero por lo menos No ha dejado que Carola Que venía un poquito al alto No le ha dejado Que le pasase por encima Muy bien ahora Carola En esa esquiva Le ha visto venir ¿Os habéis fijado La importancia del paso atrás? Le ha dejado golpeando Un poco aquí al aire De Badalona Un minuto, Sándor Le dice Sándor Martín a Espursito Claro, para que apriete Sabe que Carola Ahora le puede apretar Son las últimas segundas Viene Carola también Con todo No está parando nada El combate Salvador Que de momento Reven ve Una pelea muy limpia Tienen que apretar Quedan estos últimos 40 segundos Y estos pueden determinar Quién será el ganador Del combate Porque hasta ahora Están muy igualados Es que Espursito Parece que acaba de empezar El combate Todos los asaltos Son 10 o 9 Yo esto desde ahí No lo veía bien Va a decidir el combate Buena Última traca final Va Carola Intentándolo Jaime Ugarte Con todo lo que tiene Carola ahí ha metido Una buena combinación En medio sonreía Espursito Algo que quiere decir Que le llega Pero muy valiente Intenta también Acortar las distancias Lo que pasa que ahí Como no hay espacio Final Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Este primer combate De la velada Ha estado muy igualado Muy igualado Muy igualado En mi opinión Muy igualado ¿Crees que se lo ha llevado? Muy igualado No lo tengo claro Les he visto muy igualados Si tuviese que apostar por uno Creo que podrías apostar por Espursito Espursito lo está celebrando Espursito lo está celebrando Yo creo que más solo por el orgullo De haber hecho un buen combate Más que por la victoria Pero creo que Espursito se ve un poco ganador O al menos Jaime está muy orgulloso Es para estarlo del combate Que ha hecho Es para estarlo Porque los de nueve El contador iba mal No es que hayan cortado tiempo Ha habido intercambios de golpes No se han terminado De llegar en combinaciones Que es lo que suele definir En el 19-57 He explicado en unánime Jaime Perfecto Ahora lo escuchamos Pero vamos Es como yo decía ¿No? Dudo equivocármelo A lo mejor sí A lo mejor funciona distinto En el MMA No creo Eso funciona por puntos 47-43 44-42 39-36 Pues es decisión unánime Porque los tres han votado Que uno de los dos luchadores Tiene más puntos Funciona así O sea, yo sé cómo funcionan los puntos Imagínate, hay tres Pues el primero te dice 40-38 El segundo 40-36 Y el tercero 42-39 Pues es unánime Tres contra cero No hay ninguno que vaya a votar contra Pues gana No sé quién Yo creo que funciona así Vamos En el SEO En el MMA En todo yo creo Sí, sí Los de contacto Bueno, no sé si en todos Habrá que alguno que no Por lo menos en los Reyes A ver ¿Quién es el ganador De este primer combate Claro, pero 3-0 No es tres rounds Es tres Eh... ¿Qué han decidido los jueces? Están haciendo, me imagino Ahora las... El último recuento Tres jueces profesionales Que deciden Quién ha sido mejor Durante Estos tres minutos De cada De los tres asaltos Sube Cristinini Con el título De la velada del año También Yeneranz Que hemos hecho Reven El título personalizado El cinturón Para decidir Jaime Quién ha ganado En una pelea Muy igualada Ambos pueden estar orgullosos Del peleón que han hecho Ambos lo han hecho muy bien Pero solo uno puede ganar Ibai Quién lo hará Cristinini Dime, dime ¿Tenemos ya ganador? Tenemos ganador Ibai Tenemos ganador Es que más pillaki Con el cinturón Las tarjetas Con todo Es que un pulpo Ya con tantas cosas O sea que Según me dice De Yen Hay ganador Tenemos ganador Solo lo sabéis vosotras Sí Vamos a verlo El ganador Por decisión Unánime De los jueces Unánime O sea Los tres han votado El ganador Espera Espera Yen Espera No Cristina Venga Cristina No hagas esto Decisión Unánime 3-0 Vale, perdón Ya 3-0 No quita que esté muy igualado No tiene que ver Perdona Cristinini ¿Qué nos decías? El ganador En la esquina Roja ¡Spursito! ¡Spursito se lo lleva! ¡Spursito se lo lleva! Unánime Para muchos La gran sorpresa No te lo puedo creer Se pone a llorar ¡Spursito! Muy pocos Confiaban en él Se ha subido al ring Y se lo lleva Jaime Ugarte Con la decisión De los jueces ¿Cómo lo han visto? Ha dicho muy bien Reven Se ha puesto la clave Que haya decisión Unánime No quiere decir Que haya ganado De calle Porque por pequeñísimos detalles Los jueces Han decidido Quizás los golpes Han valorado Los golpes Un poquito más claros Por parte de Spursito Pero la verdad Ha sido un combate Tremendamente igualado Y yo creo que tienen que estar exhaustos La realidad es que era muy complicado Decidir Quién ganaba el combate Lo han decidido Reven Gente que saben muchísimo más que nosotros Profesionales Que han estado como jueces En otros combates Y la alegría Fijaros La alegría brutal de Spursito Y sus colegas Pero también desde aquí Me gustaría Un aplauso Y unas palabras También para Carola Qué pedazo de combate De Carola Qué cariño le tenemos Qué bien lo ha hecho Reven También Que ha podido Ganar la pelea Perfectamente Muy bien Han estado en un combate Muy igualado Podría haber ganado cualquiera Lo han hecho muy bien Los dos Han luchado muy bien Los dos Enhorabuena los dos Amigos Spurs ha ganado Es lo que hay Los dos deportistas Es lo que hay Los dos han luchado muy bien Es el noble arte El pugilismo Han entrado Se han pegado Han boxeado Pero el vencedor Y el vencido Escuchamos a Cristinini Y a Genné Ranz A ver qué nos tienen que contar Antes que todo Enhorabuena Spurs Vaya año Estás durante absolutamente todo Pero si no me equivoco Esto creo que te hace Especial ilusión Porque son muchos años De sacrificio Y a lo mejor Pues Twitter Las encuestas No estaban tanto contigo Me imagino que ahora mismo Tienes que sentir No sé Dínoslo tú No sé No sé Ahora mismo No sé lo que siento Qué barbaridad esto Qué barbaridad Estoy muy emocionado Qué bonito Sin duda Es el momento más feliz De mi vida Seguro Y Nada Quería agradecer esto A todos los que me han acompañado Que están ahí Los Buyer Machacas Los Fabs Les quiero muchísimo A toda la gente que ha venido Y sobre todo También al gimnasio A Sándor A Cristóbal Que han estado aquí A Rafa Que también está por ahí abajo Y a toda la gente que ha venido Qué grande Spurs La verdad Qué grande Spurs Qué grande Qué grande Spurs Muchísimas felicidades A mí me da pena por Carola Pero Son los dos unos cracks Es lo que hay Spurs es un puto crack Si soy sincero Hablé con Carola Me alegro por él La verdad Ayer mismo Esto Tengo que darle las gracias a Carola Que ha sido Increíble la pelea Es muy bueno Y yo ayer Yo ayer Le Le cogí y le dije Mira Estos últimos Esta última semana No te voy a mentir Ha sido Insufrible para mí Mucha ansiedad No me gusta Hablarlo No me gusta decirlo En mis directos En mis redes sociales Pero lo he pasado muy mal Esta última semana Pensaba que vendría aquí Y me pegarían una paliza Sinceramente Y he venido Y Y ya os digo Sobre todo Agradecerle a Carola Que eso Que yo le dije Que estaba nervioso Y él En ningún momento Lo dijo Ni lo utilizó Ni nada Es una persona Increíble Detrás de todo Lo que Detrás de De todo De todo De todo el salseo Que ha habido Y tal Yo Lo hicieron Cada rueda de prensa Después de cada vez Que hablaba Con él Nos dábamos la mano Nos abrazábamos Es una persona Ya os digo De 10 Y Me gustaría También Pero Carola Estaba jodido Carola Estaba jodidísimo Que grande Y que pedazo de combate Ha hecho Carola Muy bien Bueno Está como decimos De verdad A mi me gustaría Una última cosita Es que la cosa Es que Carola Estaba muy Muy motivado Y muy confiado Porque él confiaba Mucho en él Que es como tienes que estar Y claro Obviamente perder Pues siempre es una puta mierda Siempre es una puta mierda Siempre O sea Es lo que hay Y sobre todo Después de haber hecho Muy bien Una muy buena performance Y después de haber luchado Como un puto titán Los dos lucharon muy bien Es que es lo que hay Me sorprendió Que fuese 3-1 Y que no hubiese Split decision Pero es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay A quien le dedicamos La victoria Pues sobre todo A todos los que han estado A mi lado Durante todo este tiempo A los que me han dado ánimos Los que han confiado en mi Que no han sido muchos Pero Ha sido llegar aquí Y notar el cariño De todo el mundo Y me he venido arriba Y bienvenido Enhorabuena Felicidades Felicidades A disfrutar Te dejamos libre Que goces ya el título La noche Lo que sea La fiesta Y bueno Ahora que Nosotros seguimos 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 Que bueno tío Buen primer combate La verdad Buen primer combate Un combate Pero es que claro Es que es este Los pibes esquivo Esquivo Tocí para atrás Ari para Cetamor Pues vamos a Ari para Cetamor Tocí para Cetamor Tocí para Cetamor